Que bien se ve Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida, súbele a tus manos, dale pa' arriba Donde está la soltera, la que no también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when I take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser suficiente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su linche y con los cafés, que bien se ve La noche está para un reggaeton lento Yo quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime qué te parece Será tan fácil, para mí será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes loco bebé, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza todo te queda bien Desde que tú llegaste mi mundo está al revés Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos, cierra tu pelo Y ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño del que no despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar estas ganas de ti No puedo aguantar, es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero estar Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Oh, eh 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 Boy, I can see The way you dance and move that body I know it's crazy, but I feel like you could be The one that I've been chasing in my dreams Boy, I can see You're looking at me like you want it Well, usually I'm like, whatever, but tonight The way you're moving got me when I'm mine It started when I looked in the rise I got close and I'm like, ¿pañemos? Hey La noche está para un regueto lento Y esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Hey See that we dance in un regueto lento Just get a little closer, baby, let go Excuse me, baby, but just had to dance with you now See, there's nobody in here that comes close to you, no Your hands are on my waist My lips you wanna taste Come, move it, move it, move it, move it, yeah Our bodies on fire We're full of desire If you feel one, I feel it, throw your hands up higher And to all the ladies all around the world Go ahead and muévete, muévete, muévete It started when I looked in her eyes I got close and I'm like, ¿pañemos? Hey La noche está para un regueto lento Y esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Hey See that we dance in un regueto lento Just get a little closer, baby, let go Girl, you know I like it I'm a way and take it to the floor I know you like this regueto lento This ain't stopping, baby, till I say so Come, get, come, get some more Boy, I wish that this could last forever Cause every second by your side is heaven Oh, come, give me that, give me that boom, 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 boom I tell ya, baby, you, baby, you, give me heart to Love me, make me sick, make me sick, you my doctor Don't you know you're playing on fire tonight Can we get you right here on my tail? It started when I looked in her eyes I got close and I'm like, ¿pañemos? Hey La noche está para un regueto lento Y esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos Hey So now we dancing on regueto lento Just get a little closer, baby, let go Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos Hey La noche está para un regueto lento De esos que no se bailan hace tiempo It started when I looked in her eyes I got close and I'm like, ¿pañemos? Hey So now we dancing on regueto lento Just get a little closer, baby, let go Oh, 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 oh Báilalo, báilalo So now we dancing on regueto lento Get a little closer, baby, let go Báilete, báilete Just get a little closer, baby, drop it low, báilalo So now we dancing on regueto lento Just get a little closer, baby, let go Báilete, báilete Señoras y señores, Capitán Yandé Ciencio Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Si ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera Y que me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítale otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music Tiny Ear Candy Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Mira la música que le gusta Y na' ir Afortunada Díganle Que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo traté de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón No le he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón No le he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Ciencio Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único ahorita en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte en las noches son oscuras Mi cama y autocente se han vuelto tortura Esa ecología que puede engañar, esa soledad Baby Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós Adiós, bye bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se fuese en que lo voto no se falca Ya del hospital de su amor me dieron de alta Le tengo otra vida de su pleno, soy partícipe Pese un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quise que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda pesarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby, haz un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás No sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a dónde tú estás Y te voy a buscar Dame por favor una oportunidad Y yo tengo la cura para ese dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo para recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra Otra Mejor que lo haga feliz Otra Se siente a esperarlo Otra Que en mi corazón no hay nada para darle Otra Pero dígale ahora Que mi amor Sin ti no Oh no, no, no Que no hay nadie más Pero ya no hay vuelta atrás Por estar sol Y habrá otra persona que Dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Sorry baby Quizá te puedas preguntar Que le hace falta A esta noche blanca A nuestra vida Que han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Y es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaremos La mañana nos traerá Un canto nuevo Le paro a salir Amor mío Así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorado Tan enamorado Tan enamorado Y así Que la noche dura Un poco más Viajar a tu lado De te Un sueño difícil De creer Poco a poco En la brasa Boca a boca Despacio Aliento Y suspiros Tibios La noche Se Ya enamorado Que así Una noche dura Un poco más Viajar a tu lado De te Un sueño difícil De creer Amor Quizás te pueda preguntar ¿En qué le hace falta A esta noche blanca? Vienen ustedes entrando En una limosina Y todas las chicas Se vuelven locas Están cayendo fuegos Artificiales Plumas del cielo Están ustedes En unos speedos Así enseñando los cuadritos Speedos Sí, sí Y está Elton John En un piano Así tocando Confía en mí Yo he hecho esto ya Muchas veces La pregunta ¿Has escuchado nuestra canción? No, pero eso no importa ¿Por qué las plumas? No hay coreografía O sea, ¿qué más quieren Con los fuegos artificiales? La cebra Hay un mono también Guindando el techo Un mono Un mono Sí, un mono Así es, extravagante Después de todo el enfoque Está en ustedes Con unas luces Y la chica está bailando Se van a lanzar De un edificio en Dubai En paracaídas Y van a estar en speedos Hay un mono De zebra en Dubai Créanme, chicos Esta es una idea De oro Este es el concepto Que tengo Esta es mi visión Tu visión Sí Yo, ¿sabes? Creo que deberíamos hacerlo Nosotros mismos Porque estas ideas ¿Por qué? Vamos a hablar Vamos a hablar ¿Cómo le llamas? Mi nombre, yo creo Me lo pensé Chicos Chicos Sí Pero, pero, pero Thank you, bro Thank you for the ideas Chicos Gracias Fíjate que el mono No, no, no Bro, no, otra caída En Dubai Hey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Y me dices lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jón y bailadas por un montón Pero cuando está en la disco y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa, resulta como no Pero cuando está en la disco y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea cuando ella pere Le encanta que la vea cuando se revene Le encanta que la vea cuando ella pere Le encanta que la vea cuando se revene Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me extraña De la verdad Así que dale, pum, pum, pum Mueve ese portico como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el horror Y manda las por un montón Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Que ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa Y la santa como no Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando vea Feret Le encanta que la ve Cuando se revine Le encanta que la ve Cuando vea Feret Le encanta que la ve Cuando se revine Cuando se revine Cuando se revine Marruz o maestro Con la lírica de Cassidy Le encanta que la ve Cuando se revine Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero Contigo me muero Y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más Si tú no estás Solo sé que ya tú no te vas Y así contigo tomo el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Llegaste a mí Mi amor sincero Y para mí Tú vas primero Quédate aquí Que yo te quiero Serás feliz Siento que la vida se me hizo fácil Porque estás aquí Eres razón Y consigo si eres mis ganas de vivir Y yo te amo Te amo Te quiero Y espero que tú sientas lo mismo por mí Yo soy contigo Como el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte Oh, oh Oh, oh Lo veo, lo veo lo veo e-Oh Oh Oh Píllalo mames Señoras y señores, Capitán Yandel Ciencio Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Que está buscando que la tierra Y que te deje llevar por la marea Le está buscando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítale otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music Tiny Beer Candy Beer Candy Y póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo La música de la música que le gusta Y baile conmigo, solo conmigo ¿Estás buena? El Capitán Yandel ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias.